Habitantes de Tula, Hidalgo, denunciaron al alcalde Manuel Hernández Batillo por haberles entregado colchones rellenos de basura y chinches como parte de los apoyos para damnificados por las inundaciones ocurridas en septiembre del 2021. Estos son los detalles. Debido a que una presa en el estado de Hidalgo acaba de reventar, se tiene estimado que el río crezca tres veces mayor su cauce, por lo cual se le recomienda a todos los habitantes cercanos de esta comunidad que desalojen el área a un lugar con más seguridad. Es la alerta de un militar a los habitantes de Tula, Hidalgo. El 6 de septiembre de 2021, el río Tula se desbordó por las descargas de aguas pluviales provenientes del Valle de México. 17 personas murieron en el hospital local que se vio inundado. Además, miles perdieron todo su patrimonio. Los damnificados recibieron algunos apoyos, entre ellos colchones, pero nunca imaginaron de qué estaban hechos. Es la voz de Noé Paredes, presidente de la Organización Unidos por Tula AC, quien describe las denuncias de los afectados. Huelen mal. Además, uno de mis hijos ya incluso le salió como urticaria, derivado de los colchones. Cuando abren los colchones, nos damos cuenta que no son nuevos, sino son colchones reconstruidos, pero además mal reconstruidos. Y además encontramos plagas, cucarachas, una porquería de colchones que efectivamente no servían. Y lo que hacían era un colchón viejo usado, le cambiaban el forro y lo vendían como nuevo. En ese momento, así se lo dieron a los damnificados. La alcaldía, encabezada por Manuel Hernández Vadillo, entregó 763 colchones, por los que se pagaron más de 979 mil pesos. Un informe técnico revela que cada colchón no valía ni 50 pesos. El gobierno municipal pagó entre 850 y 1500 por cada uno. Los afectados presentaron una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado por la presunta comisión de varios delitos, como relata Noé Paredes. Sin desviación y mal uso de los recursos públicos, tal vez un delito fiscal y un delito administrativo para los funcionarios públicos. El director de adquisiciones, porque él claramente operó esta compra. El presidente municipal por omiso, por no tomar cartas en el asunto. Y la Contralora Municipal por tratar de limpiar y de eliminar los posibles delitos. Se espera que en los próximos días la Auditoría y la Contraloría emitan su fallo sobre estas irregularidades y que con ello se haga justicia. Y lo que esperamos es que se haga justicia, porque lo que pasó en Tula con la inundación de septiembre del 21, pues claramente es una negligencia absoluta del gobierno y los habitantes de Tula no recibieron una indemnización por sus pérdidas, no recibieron un apoyo para sus casas, para sus negocios, no recibieron un apoyo para sus enfermos, para sus muertos. Isaias Robles, Heraldo Media Group.